¡Suscríbete al canal! Básicamente porque estoy un poquillo de vacaciones, ¿no? Me iré de vacaciones un día, no me hay más, gente, tranquilito. Y nada, mañana supongo que no habrá vídeo, ¿vale? A lo mejor me pongo ahora a preparar uno, pero no creo, estoy muy cansado, han sido siete vídeos hoy. Pero bueno, ha salido este, este no tenía pensado hacerlo, de verdad, pero bueno, CRO, Fuego, ya sabéis, este hombre está sacando canciones como si fuesen chuches, ¿vale? La está sacando en plan, ahí va una, ahí va otra, ahí va, ahí va, no sé cuándo las graba, no sé cómo las hace, no sé cuándo las hace realmente, porque no es los típicos influencer cantantes que enseñan el proceso que lleva una canción, enseñan por Instagram lo que hacen, ¿no? Es súper en plan, como Rosalía, ¿vale? Más o menos. O sea, siempre enseña cuando, ya, que va a salir esto, no sé cuánto, ¿vale? Así que, siempre enseña un poquito lo que es el tema de, de ya cuando está hecha la canción. Así que nada, vamos con Cerreo Fuego, como siempre no olvidéis de suscribirse, dejar vuestro like, de verdad, si os gusta la reacción, utilizar mi código creador en la tienda de Fortnite y seguirme por Instagram, que todo siempre lo tenéis por pantalla, ya lo sabéis, código 11B10, todo mayúscula en la tienda de Fortnite, si no tenéis nadie aquí en el collar. Y nada, vamos con Cerreo Fuego. Let's go, bitches. ¡Puff! Me espero algo diferente. Solo diferente. Me espero algo que no haya visto nunca de Cerreo. Una canción diferente. Diferente, de verdad. Diferente de decir... No... O sea, siempre hace cosas, por así decirlo, diferentes, ¿vale? Diferente de lo que hacen los demás, pero algo que innove, ¿vale? Algo que diga, hostia, que estoy viendo, ¿vale? Yo sé, esto lo está anunciando mucho y algo tendrá la canción para que lo haya anunciado tanto. ¡Oh, yeah! Di que sí, vale, 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 atención. Es un videoclip super abstracto, bueno, es un liris, un liris videoclip super abstracto, super raro, pero... Ojo, ojo. Mucho ojo, ¿eh? De verdad, mucho ojo. Fuego, 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 voy para el hotel, oliendo a Chanel o algo así. Perdiendo la fe. Mola mucho, pero es súper raro el videoclip, ¿eh? O sea, muy raro, muy, muy, muy raro. ¿Quién huevos se espera esto de CREO? Qué raro es, tío. En plan, es como... Vale, pero sí, está... No está innovando, sino que el beat es diferente a lo que suelo escuchar. Mola, mola. No tiene el típico... Es diferente. He puesto a grabar... Sí, menos mal. Que lo que iba a decir actualmente... Me parece guay, pero ahora le está metiendo un ritmo súper, súper, súper alocado, ¿vale? Y realmente lo que me mola de estas canciones... Lo que realmente me está molando por ahora de esta canción es básicamente el flow, el estilo, ¿vale? Lo diferente que es de las demás. Eso es lo que realmente me está molando ahora. ¡Cojones! Es un estilo... O sea, el beat es como... La discoteca del GTA, como suena la música, es igual. O sea, os lo juro, si habéis jugado el GTA y me habéis entrado en una discoteca de esa, es que es un beat como en plan... Tecno, ¿no? Es raro. Ojito a las pastillitas, ¿eh? A las pastillitas. No sé de qué serán porque la verdad no soy consumidor, pero... Ojito, ojito a las pastillitas de mi colega C. Reón, ¿eh? Las ha puesto en plan... Pimba. Cuidado. No consumáis, gente. Siempre zumitos, ya os lo he dicho, ¿eh? Vale, sí, vale. Ahora me voy a meter otro flow, pero... ¿no ves? Ya se me va quedando. Me va gustando. Me va gustando mucho. Además, es que le pillas, le pillas el gustillo, tío. Con la voz que tiene, le pillas el gustillo fácilmente a una canción suya. O sea, mola mucho. Os lo digo en serio, mola mucho. O sea, si queréis una canción de C. Reo que realmente... Pimba. La que subió anteriormente, ¿vale? Que creo que se llamaba Caer, exactamente. Y esta está muy guapa, tío. Es que cada una se va superando, tío. Mola mucho. ¡Fuego! 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 ¡Qué guapo! Rolando otra vez y va conforme sube la bebida. ¡Qué guay, tío! ¡Qué bien hecho! Trabajazo de Oniria, ¿eh? Trabajazo, tío. Trabajazo, de verdad. Trabajazo de Oniria. De Oniria, por favor. Es que ya no sé pronunciar, te lo digo en serio. Creo que es lo que hace en el videoclip. Ah, no. Esto es la música. Sordigente. De ideario, ¿vale? Trabajazo de ideario. De verdad. Maravilloso. Ya, ya, ya. ¡Guau! Los efectos de fuego ahí. Vale, aquí es donde realmente puedo escuchar yo el beat. Es como un ping, ping. Ping, ping, ping. Ping, ping. Ping, ping, ping. Tiene que ser así. ¡Qué guapo, tío! ¿Qué cojones estoy viendo? No sé lo que pasa. Yo te lo prometo que me encantaría saber cómo hace esto, cómo de loco está, pero está muy bien loco. O sea, loco está muy cuerdo. O sea, esto está muy guapo, muy bien hecho, muy random. Eso sí, es como... Ahora mismo te puede salir Toraymon por ahí con el gorro cóctero, pero... Es que no te lo voy a imaginar. Por cierto, sigo allí, pero papi, darle un saludo, ¿eh? Una cosa más random no voy a ver en mi vida. Una cosa más random... Sí, un vídeo de la bombilla, pero un vídeo de la bombilla es poco. O sea, es un vídeo de la chaqueta que te has sacado. O sea, literalmente es un vídeo de, yo qué sé, escenas de películas o te has montonado a fiestas. Y no sé, muy random, muy random todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, suscribirse. Y de verdad, seguir apoyando como estáis apoyando el canal. Quedan 100 para las 5.000 personas suscritas en mi canal. De verdad, si con este vídeo y con los de hoy llegamos, sería increíble. De verdad, si no habéis visto los vídeos de hoy, ir a verlo, ¿vale? Los tenéis en tarjetita, seguramente los habré puesto. Y los tenéis por el canal, ¿vale? Desde el de Salva, que ha subido hoy, ¿vale? El de la Squad, hasta el de la FMS de México, ¿vale? Y luego ir a este. Pero bueno, ir a verlo, son cremitas, de verdad. Y nada, me... Vamos, me levanto yo mañana con 5.000 suscriptores. Y solo os quiero decir que hay sorteos. Así que nada, espero que lo apoyéis a muerte. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. Por lo que estáis haciendo conmigo, con este canal. Y nada, muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en un próximo vídeo, con más y mejor. Y con más ser argentinos y más brutalidad como esta. Chao. Perro.